¿Cuál es la lectura de este partido? ¿Qué es lo que se lleva en este inicio de torneo, obteniendo un triunfo como visitante? Gracias. Pues creo que la primera parte hemos estado muy bien, apenas hemos concedido una pasión de peligro a Atlas. Es cierto que en la segunda creo que ya se han ajustado, cerrando un poquito más a las volantes, ya nos ha ajustado un poquito más la circulación. Pero bueno, ahora no está hablando además con Cristina Ferral, es el que llevamos cuatro semanas de preparación. Entonces bueno, está siendo un poquito complicado. Sabíamos que Atlas es un equipo averrido, muy bien ordenado, muy intenso, que la presión nos iba a dificultar la circulación de balón. Pero bueno, también sabíamos que teníamos jugadoras de calidad, que en cualquier momento podían decantar el partido hacia nosotras. Y justo hemos conseguido hacer los goles de la manera en la que habíamos trabajado. Buscando situaciones de atacar a la espalda, de unos contra unos por fuera y de llegar a ser un topado. Entonces, por esa parte, bastante contenta. Michelle Rosas, de Líder Informativo, preguntarle, profesora, viene para Tigres un calendario bastante complejo, muchos torneos, adicional a la apertura, la Soberco y la Jocacaf. ¿Cómo van a trabajar en esta parte para dosificar un poco el trabajo de las jugadoras? Y también, si me permite rápidamente, ustedes van a aprovechar el tema de poder registrar ya otra jugadora extranjera para poderse reforzar de cara a estos compromisos. Pues, bueno, empiezo por la del final. La verdad es que, bueno, pues tenemos todavía dos plazas extranjeras disponibles. Así que estamos buscando en el mercado para reforzar el equipo dos normas. Ahí dejamos al departamento de Club Tigres que haga su trabajo, pero sí la idea sería reforzar el equipo. Y la otra pregunta que me has dicho al calendario. Bueno, pues, como habéis visto ya, pues ha debutado Natalia Polín, ha debutado también Ana Seiza, jugadoras que creemos que nos van a aportar mucho. Además, bueno, pues Natalia Polín luego se va a selección también con la 20. Queríamos ya empezar a tener esas rotaciones, ¿no? De, pues, Greta que iniciara, que el torneo pasado al final, pues, a Carrero hay unas molestias que no la dejaron jugar al 100%. Igual con Tembi, que, bueno, pues, traía molestias que hacer en el campo de campeones. Entonces, bueno, pues ir teniendo esas jugadoras ahí dosificando, no solo ellas, sino todo el plantel. Y, bueno, pues, en los siguientes partidos iremos también mirando mucho los kilómetros que hace cada una, los minutos de juego para intentar, bueno, que en la parte final, que es la que interesa, pues, lleguen de la mejor manera posible. Gracias. ¿Alguien has tenido una pregunta? Gracias. Buenas noches.